Dime por qué sigues viviendo ahí con tus hermanas, no entiendo. ¿Por qué sales corriendo a tu casa cuando acabas de trabajar? Dime por qué les respondes las 50 veces que te llaman a diario, dime por qué, no entiendo, explícame por favor, Han. Es riesgoso agotarse la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.